Pueblito, macho, negro, de pelo largo, precioso, después con trocitos de rabo, pero precioso, vamos. Vea el cariño que hay. Ese calor, ¿verdad? Como es negrito, pues más. Quiero decir eso. A ver, ¿cómo pasa ahí? A ver, eso. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, cuételo un poquito. ¿Vete otro poquito? ¿Eh? ¿Vete otro poquito? Ven. Espera, espera, espera. ¿Verdad cómo sabe que está la puerta abierta? Se va. Pose algo de exposición. Ven, ven, ven. Venga, cocina más. Estira un poco de la corte. ¿Qué le hacemos a ti? A ver. Si antes, si antes te ha dejado coger a la prima...